¿Algo voló dentro de mí? No, no lo haré. Me arrepentiré de esto. Corre. Oigan, amigos, ¿han visto esa película antigua? ¿El Imperio Contraataca? ¿Qué cosa? ¿Toni cuántos años tiene este niño? No lo sé, no le hice la prueba de carbón, ¿ok? ¿Recuerda la parte en que salen el planeta nevado? ¡Con esas máquinas gigantes! Tal vez el niño tiene razón. ¡Al cielo! ¡Al cielo, Tony! ¡Sí! ¡Fue asombroso! ¿Alguien me puede dar un gajo de naranja? Niño, ¿estás bien? ¡Ey! ¡Espera! ¡Un minuto! ¿Soy yo? ¿Hola? Hola. Ay, perdón. Sí. Ay, me asusté. Sí, terminaste. ¿Ok? ¿Ok? ¿Fue un buen trabajo? ¿Estoy bien, de verdad? No es nada. Yo lo recuperaré. ¿Te vas a casa o le digo a ti a Mer? Terminaste. Espere. ¡Señor Stark, espere! No he terminado, no he... Ok, terminé. Terminé. Dije que ayudaría a encontrarlo, no atraparlo. Es diferente. Lo siento. También yo. Es como dije. Catástrofe. Visión, hay un enemigo a mis seis. Visión, ¿me escuchas? Apunta a su propulsor. Oblígalo a planear. ¡Rory! Tony, estoy volando sin energía. ¡Rory! ¡Rory! Signos vitales. Hay pulso cardíaco. El equipo de emergencia viene en camino. Perdón. ¡Suscríbete!